Manejamos el 99% de horario de la basura a las 24 horas del día, no tenemos prestaciones primas ni costales y sobre el hecho tenemos la policía encima, para acabar con el dinero hay que acabar con el jíbaro, para acabar con el laboratorio y para acabar con el laboratorio narcotráfico y narcotráfico y con la policía el 17 y con la policía no hay nada, me llamo María Hiche, este es Moreno El propósito del festival pretende cofraternizar a todos los habitantes de la localidad en torno a actividades culturales, recreativas, deportivas y sensibilizar los dos sectores que han sido llamados como críticos que son la plaza España y el parque o la plaza del voto nacional. Cuando hablamos de que ahí la situación ha sido crítica es porque la comunidad ha tenido reiterativas quejas por la presencia de ciudadano habitante de calle, nosotros lo que hemos querido darle es otra mirada, por eso hoy vamos a salir a caminar, a la caminata de la luz donde nos van a acompañar algunos ex habitantes de calle que están en el proceso con la Secretaría de Integración Social, donde queremos resignificar la vida a través del fuego y la luz. 7 y 30, 7 y 30 los recojo en el obelisco, el obelisco es el sitio que nunca hemos visto cuando salimos del Bronx, 50 metros al norte, que hay una estatua grande ahí, que parece un baño público. Ahí nos reunimos todos para irnos a la casa. La intención es que la gente del sector visibilice de una manera positiva a la población de la calle que está aquí, que entienda que con la población de la calle hay que buscar una solución. Los habitantes de calle están realmente contentos, están manifestando que es posible para ellos una salida a este problema. Somos un grupo de compañeros desplazados del sector de Santa Inés del Cartucho. Estamos buscando alternativas positivas para nuestro cambio de actitudes y comportamientos que hemos estado demostrándole a la sociedad y al distrito. Se trata de que la población de la calle de Bogotá, pero en particular la que tenemos aquí, sienta que el Estado es también de ellos, que son ciudadanos y como ciudadanos tienen derecho a exigir y a beneficiarse de todas las políticas públicas que tiene el distrito.